Nuestro plan de estudios además se complementa con semanas internacionales. Las semanas internacionales son convenios que tenemos con diferentes universidades top a nivel internacional. Nos desarrollan un programa y dependiendo de la universidad es el tema que se trata. Tenemos un convenio con London School of Economics, ahí el tema es acerca de economía y de finanzas. También está la Universidad de Babson, Babson College, el tema es emprendimiento. The University of Chicago, que es acerca de economía y de finanzas, de temas de economía y de finanzas. Nanjang en Singapur, que nos habla acerca de estrategia de negocio. Y lo que consiste es que ustedes se van en verano, se van dos semanas, están en este programa académico, lo cual complementa su formación y al final les dan un certificado por parte de la universidad. La Universidad de Babson, 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 la Universidad de la Univers